¡Ahhh! Dime, ¿por qué quieres escapar? ¿Por qué nadie nos queda? Si nadie está decidiendo más ¿Por qué quieres llegar Antes que los demás? Si todos estás cayendo en todos Dices que no me encuentras Y me haces desaparecer Se nos pasa la vida entera Creyendo que algo nos va a volver Dime, ¿por qué quieres escapar? ¿Por qué la velocidad? Si nadie está decidiendo más ¿Por qué quieres llegar Antes que los demás? Si todos estás cayendo en todos Dime, ¿por qué quieres escapar? ¿Por qué nadie nos queda? Si nadie te está decidiendo? Si nadie te está decidiendo ¿Por qué quieres llegar Antes que los demás? Si nadie te está decidiendo 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 Si nadie te está decidiendo